En el futuro las prisiones serán cajas de metal, las cuales no tendrán seguridad, ¿por qué? Lo averiguaremos. La peli comienza en el año 2053 en Australia, donde se nos dice que hubo varias guerras que dieron como resultado que las cárceles estuvieran muy llenas. Así que para reducir los costos, se crearon unas cajas de metal para contener a los prisioneros más peligrosos del mundo. Pero se les dará la oportunidad de que elijan morir, en caso de que no quieran pasar años encerrados. Y lo peor de todo es que solo podrán recibir comida y agua si alguien se apiada de ellos y quiera ayudarlos. Ahora vemos que una chica está teniendo una crisis, ya que no tiene nada para comer o beber. Y como ya está harta de esta situación, toma una cuchilla y ¡zas! Se desvive. Por otro lado, una chica a quien llamaremos Selena, despierta en una de las cajas. Y al ver que está atada a manos y pies, entra en pánico y pide que la ayuden. Pero en eso, una mini televisión se enciende. Y luego se reproduce el video de una jueza, quien le informa que fue sentenciada a 7 años en la caja. Y al escuchar esto, se pone a gritar, porque al parecer es inocente. Pero aún no lo sabemos. Al día siguiente, ella saca su mano de un pequeño agujero que hay en la caja y pide que alguien le dé comida o agua. Sin embargo, no hay nadie. Así que entra en pánico e intenta hacer hasta lo imposible para salir. Pero en eso, ¡piki! Las paredes le dan varios choques. Por otro lado, otra presa llamada Hannah, logra encontrar una manera de abrir la caja. Pero en eso, una alarma se enciende y activa una trampa. Así que la pobre Hannah es aplastada por unos pinchos de metal. Al pasar unos días, una chica se apiada de Selena. Y le da un poco de agua y unas semillas para comer. Así que ella le agradece y le dice que es inocente. Pero la chica le dice... Dale me gusta a este video si usas tu teléfono celular todos los días. Y comenta cuándo es tu cumpleaños. Y recuerda suscribirte con la campanita activada. Y de compartir el video. Te lo agradecería muchísimo. Familia, antes de empezar me gustaría enviarle un saludito a... Y a todos los que apoyan los videos. Los quiero mucho. Siéntate, relájate y ponte cómodo. Porque hoy te voy a contar... Una mañana Selena saca su mano por el agujero. Y logra tomar una pelota que está hecha con ligas. Así que ella se pone más feliz que una lombriz. Porque al menos tiene una distracción. Unas semanas después, un dron lleva algunas provisiones a la playa y a un bosque. Para repartirlas entre todos los prisioneros. Y a su vez un compi llamado Marco se pone muy feliz. Al recordar que solo le faltan dos años y medio para cumplir su condena. Arriba la esperanza abuelita. Por otro lado una mujer se acerca a la caja de la prota. Y le pregunta si ha leído a William Shakespeare. A lo que ella le dice que no. Así que la chica le da un libro de este autor. Y le dice que se distraiga aprendiendo algo. Pero la prota lo rechaza porque no tiene permitido leer. Y sobre todo no quiere regresar a la playa. Ya que ahí se estaba chicharrando. Así que la chica le da una bolsita de semillas y agua. Y cuando se marcha. Selena se da cuenta de que la chica. Le puso un libro miniatura de Shakespeare. Así que lo guarda muy bien para que nadie se lo vea. Al atardecer comienza a llover. Por lo que Selena toma un pocillo para recolectar agua. Y así poder bañarse. Pero mientras lo hace una cámara la graba. Y como los ciudadanos consideran que está malgastando el agua. La envían de nuevo a la playa como castigo. Al día siguiente la chica va a visitar a la prota. Y le pregunta qué fue lo que hizo para terminar en ese lugar de nuevo. Pero ella solo le pregunta cómo es que las personas eligen a qué prisioneros alimentar. A lo que la chica misteriosa le dice que en realidad no lo sabe. Pero que en su caso le gusta ayudar a los demás. Así que trata de alimentar a todos los prisioneros que pueda. Pero eso no es una tarea sencilla. Porque el clima no ayuda. Al pasar unos cuantos días vuelven a cambiar de sitio a la prota. Ya que se portó súper bien. Pero esta vez termina en un lugar donde un compi es muy desalmado. Ya que come enfrente de los prisioneros. Y cuando les ofrece comida. Él se ríe. Y les dice que no compartirá nada con ellos. Y luego se pone a decir que le gustaría que desvivan a todos los prisioneros. Ah pero quién se cree este loco. Como la prota tiene mucha hambre. Le dice que hará todo lo que él quiera a cambio de una fruta. Así que el desgraciado le pide que le haga un trabajillo ahí abajo. Ustedes se entienden. Pero como está intercambiando comida. Un drone llega. Y comienza a disparar como locos dándole el sueño eterno al viejo cochino. Y por desgracia le dispara en la pierna a Selena. Y luego le informan que está prohibido hacer intercambios. Y como castigo lo obligan a pasar 7 días sin poder dormir. Y para lograrlo ponen sonidos muy altos. Y unas luces que lastiman los ojos. Y debido a esto comienza a tener varias alucinaciones. En las cuales se ve a sí misma pero teniendo una vida tranquila y bonita. Al pasar unos cuantos días ella se emociona porque terminó su castigo. Así que se queda bien dormida por varios días. Hasta que unos fuegos artificiales la despiertan. Ya que es año nuevo. Y los prisioneros que están por acabar sus condenas pueden salir a tomar aire fresco. Mientras que los demás deben permanecer en las cajas. Así que Selena dice. ¡Qué desgracia es esta! Un día una viejita se acerca para hablar con ella. Y le dice que pasó 15 años encerrada en una de esas cajas. Y que sabe lo difícil que es vivir así. Así que le lanzó una cuchilla para que la use cuando le sea necesario. Y sí, ella fue la misma señora que le dio la cuchilla a la chica del comienzo de la peli. Unas horas más tarde, la chica misteriosa vuelve a encontrar a Selena. Pero esta vez ella no le hace caso porque piensa que está alucinando. Pero ella le dice que no. Ya que es de carne y hueso. Y luego le recito una frase del libro que le regaló. Al pasar unos cuantos meses descubrimos que Selena está embarazada. Del compadre que le había pedido que le hiciera un trabajito allá abajo. ¿Cómo pasó eso? Chicos, he creado un canal de difusión de WhatsApp solo para ustedes. Donde estaré muy activo enviando fotos, audios y mucho más. Síguelo y forma parte de esta comunidad. Link en la descripción. Cuando la chica misteriosa se entera de esta noticia. Le dice que hará todo lo posible por sacarla de la caja. Pero el problema es que no sabe cómo. Y por estar moviendo la caja una alarma se activa. Así que la prota le dice que corra. Y luego un pana muy sospechoso se acerca para preguntarle si le gustaría que tuviera misericordia con ella. A lo que Selena le dice que sí. Así que el viejito le enseña que acaba de incendiar una caja con un prisionero dentro. Y al escuchar esto, ella le dice que prefiere vivir. Al cumplirse los 9 meses la prota da a luz como puede. Y al ver a su bebé se le olvida cualquier dolor que está sintiendo. Ah, pero en eso un gas para dormir llena la caja. Y esto lo hacen para poder quitarle a la bebé a la doña. Ya que no les parece justo que el bebé crezca en una caja. Además de que serían dos almas condenadas. Tiempo más tarde la prota despierta. Y enloquece al ver que le quitaron a la bendición. Así que hace todo lo que puede para huir de ese lugar. Pero en eso una playa gigante comienza a cubrir la caja. Provocando que Selena se empiece a ahogar. Ojalá me lleve el diablo. Y al parecer esto no puede ocurrir. Ya que sería considerado traición. Así que el encargado de todo ese desmadre envía un equipo de rescate. Y como el dron se da cuenta de lo que está pasando. Trata de ayudar a la prota primero. Así que sostiene la caja con mucha delicadeza. Pero en eso accidentalmente le cae un rayo. Y BOOM. Lo destroza por completo. Carajo. Y esto solo provoca que Selena se desmaye. Tiempo más tarde despierta. Y descubre que está fuera de la caja. Por lo que se emociona demasiado. Y trata de hablar con los lugareños. Pero ellos solo la ignoran. Ya que temen ser castigados. Y por más que Selena intenta levantarse. No puede. Porque está muy herida. Y luego nos enteramos que la prota nunca más volverá a saber de su bendición. Ya que ahora está con una familia que lo cuidará. Acompáñenme a ver esta triste historia. Y así es como finaliza esta historia. No olvides comentar cuál fue tu parte favorita de la película. Agradecería mucho que dejaras un me gusta y te suscribiras para más videos como este. Comenta qué te pareció esta película. Y qué otras películas te gustaría que resumiera. Recuerda seguirme en mis redes como Facebook, Twitter e Instagram. Y de compartir este video. Gracias por ver. Y te espero en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!